Desde que Universidad de Chile puso la pelota en movimiento se olvidaron las polémicas anteriores. En los primeros minutos fue Colo-Colo quien se aproximó con mayor peligro, con dos posibilidades de superar a Sergio Vargas. Sin embargo, cerca de los 20 minutos, Universidad de Chile comenzó a controlar el balón y llegó hasta el pórtico de Ramírez. A los 21 se lo perdió el Kuki Silvani. Colo-Colo respondió con un cabezazo de Francisco Fernández que la defensa de la U despejó de la raya. A los 27 Silvani no llegó a un centro enviado por Rodrigo Golbert. Y a los 34 Víctor Hugo Castañeda fue el que provocó la angustia del cuadro de Colo-Colo. El partido era parejo, con los azules tocando en el mediocampo y Colo-Colo buscando la aparición de Vasallo Vergara. Cuando quedaban 6 minutos para ir al descanso, Marcelo Pablo Bartichotto dispara de volea y la pelota se va por centímetros. En la segunda fracción, ambos equipos entraron sabiendo que quien marcara se quedaría con el partido. A los 20 minutos, Miguel Ángel Russo hizo entrar a José Luis Sánchez por Silvani. Y fue el propio Sánchez quien inició la jugada que Rodrigo Golbert transformó en el gol azul, luego del centro de Miguel Ponce. Con tiro cruzado, el polaco superó a Marcelo Ramírez y desató la alegría en la hinchada de la U. De ahí en adelante, Universidad de Chile buscaría mantener la ventaja, esperando a Colo-Colo y buscando el contragolpe. Los salvos se fueron con todo en busca del empate, pero no pudieron. Espina se lo perdió a los 34 y Sierra desvió cuando el encuentro ya concluía. Con este triunfo, Universidad de Chile quedó junto a Cobreloa a 5 puntos de Colo-Colo. Así terminó el clásico, un encuentro parejo, con mucha marca, pero donde ganó el que supo liquidar en el momento justo.